Soy María Alejandra Malaver, concejal de Lechería y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Quiero hablarles del presupuesto participativo. El plazo para el presupuesto participativo iniciaba desde agosto-septiembre de este año 2018. Para ese plazo, el alcalde debía mandar a la Cámara Municipal la información del monto que estaba previsto para el presupuesto participativo. Desde la Comisión empezamos a trabajar con los vecinos desde la fecha y hasta el 30 de octubre de este año, cuando vencía el plazo para que el alcalde entregara el presupuesto a la Cámara Municipal, aún no teníamos el monto. El alcalde pidió prórroga. Los vecinos de los siete sectores en los que tenemos clasificado el municipio urbaneja hicieron su trabajo. Tenemos siete propuestas para el presupuesto participativo. Alcalde, usted tiene que tomar en cuenta a los vecinos. No puede inventar, no hacer lo que los vecinos necesitan. Para eso usted está como gobernante, para servir y cubrir las necesidades de la gente. Se lo voy a decir más clarito. Hay siete propuestas por los vecinos. En el sector 1, que tiene que ver con las Garzas y la avenida Nueva Esparta, tenemos que ahí hay una deuda de la definición de canales de circulación en el distribuidor virtual ubicado en Venecia. Es un proyecto que está elaborado por el arquitecto Mauro Rangui y usted lo debe tener en la alcaldía. En el sector 2 está el colector principal caído B1, que también está el sector 3, que esto es todo el complejo turístico El Morro, porque está descargando agua negra a los canales. No podemos hablar de turismo cuando tenemos agua negra detrás de nuestra casa. Para el sector 4, que viene siendo Vistamar y El Peñonal, tenemos problemas de alumbrado público en todo el sector. Seleccione la calle donde quiera poner alumbrado público. Para el sector 5, hay una deuda para cerramiento que usted se comprometió y se comprometió la Cámara Municipal en materia de seguridad. Y no puede chantajear a los vecinos diciéndole que si están en otras actividades que no apoyan su plancha, entonces no les va a desarrollar el proyecto de seguridad. Para el sector 6, hay también un problema en la calle 6. Rómulo Gallego. Están estos vecinos en constante protesta. Fue una obra desarrollada cuando Gustavo Marcano, mala obra, una calle que está debajo del nivel y se emposa el agua, además del problema de la estación de bombeo. Eso hay que resolverlo. Y para el sector 7, que viene siendo el Cerro El Morro, los vecinos piden una malla de contención del lado de Barlovento para que no se venga abajo la calle y haya algún problema, algún accidente. Entonces, ya lo saben, hay proyectos hechos. El presupuesto participativo es una obligación y es un derecho que tienen los vecinos. Por favor, alcalde, cumpla.